Llegas y me tocas el cuerpo y te llevas mi alma bien saber lo que siento Me ilusionas, me juras y en algunas pejoras que yo soy tu deseo Y tienes un sabor a mentira que seduce mi vida, eres tú tan divina Y me hierva tu aliento y el olor de tu cuerpo, no sabrás lo que siento Y llegas y me elevas al cielo y me llenas de besos y me dices te quiero un corazón No sigas con esas mentiras que me endulzan la vida, eres tú mi alegría Es mejor que me vayas contando en qué tiempo fuiste mía Y llegas y me elevas al cielo y me llenas de besos y me dices te quiero un corazón No sigas con esas mentiras que me endulzan la vida, eres tú mi alegría Es mejor que me vayas contando en qué tiempo fuiste mía Es mejor que me vayas contando en qué tiempo fuiste mía Es mejor que me vayas contando en qué tiempo fuiste mía Es mejor que me vayas contando en qué tiempo fuiste mía